que ellos nos den a conocer los resultados que se obtuvieron. Debo destacar que se encuentra con nosotros la diputada Lidia García, ella es una diputada por el Estado de Hidalgo y que ha apoyado fuertemente siempre las actividades académicas. Gracias diputada por acompañarnos, ha sido una líder sindical, pero actualmente es presidenta de patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También se encuentra con nosotros la diputada Janet Tellez, quien impulsa fuertemente a todos los maestros, sobre todo del Estado de Hidalgo. Y también se encuentra con nosotros la diputada Noemí Alemán, gracias diputada. Ella realiza actividades fuertemente para promover sobre todo las actividades en beneficio de los ciudadanos que están interesados, sobre todo en el desarrollo de su municipio. Debo decirles que en este concurso el doctor Sócrates López obtuvo el primer lugar en este concurso nacional y el doctor Luis Alberto Oliver y el doctor Juan Basilio obtuvieron el segundo lugar. Así es que de verdad es un orgullo tenerlos aquí y vamos a iniciar con la presentación del doctor Sócrates López. Muchas gracias, buenas tardes diputada. Pues muchas gracias por la invitación y por poder presentar la serie de trabajos que hemos estado desarrollando y que tuvimos la fortuna de obtener el primer lugar en esta versión del Premio de Investigación Social. El tema está centrado en la implementación y la construcción de una política pública nacional con el tema ambiental y que está sustentado precisamente en el diseño de la estrategia de mitigación y adaptación ante el cambio climático. El punto de partida fue precisamente todo un desarrollo que estuvimos haciendo para poder estructurar una plataforma que dé la posibilidad de que dicha plataforma como hoy tenemos los avances tecnológicos ustedes entran a esa plataforma como autoridad, como una institución, como representante de un grupo en la cual todos incidimos y marcamos una huella ecológica, pero cómo podemos nosotros incidir en el mejoramiento del ambiente en el tema principal que se llama reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. La base de todo esto pues es una emisión de carácter antropogénico y la cual precisamente los modelos que desarrollamos, tanto un modelo de indicadores ambientales como un modelo de riesgo, logramos obtener con toda claridad cuáles son esas fuentes, volúmenes, sectores de generación de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, si una vez que tenemos identificado precisamente toda esa composición de gases, podemos actuar, podemos diseñar, podemos construir planes de acción, donde el centro principal sería la mitigación y el diseño de adaptación a todas esas poblaciones que sean de carácter antropogénico y que sean vulnerables. Y entonces, todos los modelos que desarrollamos, que es la base de esta construcción de esta política pública, nos llevan precisamente a una definición muy específica, focalizada con métodos científicos para poder finalmente diseñar esta política pública y que actúe directamente sobre esos puntos que sí pueden incidir en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo lo tenemos montado en una plataforma, esta plataforma finalmente, si yo soy presidente municipal, puedo entrar, puedo ver qué volúmenes de gases tengo a través de internet simplemente, me los grafica, me dice cuánta es la composición del dióxido de carbono, del metano, del óxido nitroso, de los hidrofluoruros, nos puede decir exactamente en este año cuál fue la emisión. Una vez que yo ya tengo, localizo directamente las fuentes, empresas, cementeras, termoeléctricas, refinerías, vehículos, etcétera, que son los que emiten, son las fuentes. Y entonces, con base en eso, yo ya puedo hacer un plan y empiezo a diseñarlo. Lo cargo en la plataforma y me empieza a dar un seguimiento. Y en ese momento es cuando aparece la estrategia. Esa es la construcción de la estrategia. Hoy te podemos decir, sí, hay que separar la basura, hay que juntar PET, hay que cuidar el agua. Sí, pero exactamente, ¿qué hacemos si hacemos ese tipo de actividades? Nosotros sí lo pudimos descubrir, señalar y apuntalar con toda precisión, precisamente. Y esto nos da la posibilidad, este es un ejemplo que logramos hacer en forma real, con toda la estructura de leyes nacionales, leyes secundarias, leyes estatales, y toda la construcción institucional que va acompañada con esto, para precisamente armonizar, precisamente desde la constitución o los acuerdos internacionales, hasta precisamente las leyes estatales. Este es el proyecto que ganó, esta es la propuesta que nosotros tenemos, ya se aplicó, ya la desarrollamos, y ahorita la propuesta es precisamente que pudiera replicarse en otros estados, para ir construyendo, finalmente, una estrategia nacional, que finalmente con acciones específicas, con modelos científicos muy claros, podamos finalmente fundamentar esta política nacional ambiental para nuestro país. Esa sería la propuesta de nuestro proyecto. Muchas gracias, diputada. Pues muchas felicidades, doctor Sócrates, por este gran logro, y sobre todo, que es un proyecto de investigación de gran impacto para los municipios. Debo destacar que la convocatoria la realizó el Centro de Investigación Social y de Opinión Pública de aquí de la Cámara. Nuestro reconocimiento al director del centro por este gran trabajo, y sobre todo, que todas estas propuestas pueden convertirse en iniciativas de ley muy importantes de beneficio para la sociedad. A continuación, el doctor Luis Alberto Oliver Hernández y el doctor Juan Basilio Guerrero harán su presentación del proyecto de estaco que ellos obtuvieron en el segundo lugar. Nuestra felicitación igual. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Para el caso del proyecto que se presentó, que ganó el segundo lugar en este concurso, versó sobre la generación de una política pública para el desarrollo sostenible, es decir, generar ciudades sostenibles en la megalópolis del centro del país. Cada una de las 11 zonas metropolitanas, se pensó en que sí se puede generar un verdadero desarrollo sostenible, presentando un equilibrio entre los tres elementos básicos que es procuración del medio ambiente, fomento de las actividades económicas y satisfacción de las necesidades sociales. Y, a su vez, se presentó una ruta crítica que establece cuáles son los elementos mínimos necesarios que se necesitan para establecer una política sostenible para la megalópolis del centro del país. Y estos elementos, en primera instancia, es fortalecer el marco jurídico que ya se tiene en existencia, que tenga que ver con los temas relacionados con el desarrollo sostenible, donde se propusieron tres leyes básicas. La primera de ellas es la generación de una ley general de zonas metropolitanas, una ley de rendición de cuentas, una ley general, perdón, de rendición de cuentas, y una ley general de servicios y de carrera. Estos tres lineamientos jurídicos estarían fortaleciendo al marco jurídico que ya tenemos en existencia. Posteriormente, se propone la creación de un consejo de administración metropolitana, donde entran actores tanto gubernamentales como no gubernamentales. Dentro del aspecto gubernamental, se propone que deben de estar los siete gobernadores de los estados que forman la megalópolis del centro del país, y de la parte no gubernamental, se propone que deben de incorporarse investigadores expertos en cada una de las diferentes áreas de interés de la megalópolis. Después, se propone la creación de un instituto metropolitano para el fomento del desarrollo megalopolitano. Bueno, esto tiene la finalidad, o el fin último, de que se vigile, controle y evalúe todo lo referente al uso de los fondos metropolitanos en cada una de las zonas metropolitanas que conforman la megalópolis del centro del país, y asimismo, resolver todas las controversias que tengan que ver en materia de metropolización. También se pide la creación de un sistema de información transversal que esté completamente abierta al público, en donde se puedan ir monitoreando todas las políticas públicas que se den en materia de desarrollo urbano, en materia de medio ambiente y en materia de gobernabilidad. Esto estaría abierto al público, sería de consulta abierta, donde el ciudadano pueda ir comprobando toda la agenda de las políticas públicas que se vayan incorporando en las diferentes zonas metropolitanas que conforman la megalópolis del centro del país. Y básicamente, a grosso modo, estos elementos son los que conforman la propuesta que se presentó para este premio. Muchas gracias. Pues reiteramos la felicitación a todos los doctores. Este tema, pues es muy importante, la planificación urbana de la megalópolis, un tema fundamental para los estados del centro del país. A continuación, para cerrar esta rueda de prensa, le pedimos amablemente su mensaje a la diputada Lidia García, quien es presidenta del patronato universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias, diputada. Muy buenas tardes. Pues, nos da mucho gusto recibir en esta tarde a nuestros investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al doctor Sócrates López Pérez, al doctor Luis Alberto Oliver Hernández y al doctor Juan Basilio Guerrero Escamilla. Reconocer este trabajo de investigación, estos premios que han obtenido el primer y segundo lugar en estos estudios de cambio climático, en el que siempre serán en beneficio de la ciudadanía. Y sobre todo, en lo que han comentado aquí, en relación a la megalópolis, a los estados que conforman el centro del país. Es un orgullo que formen parte del claustro docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que con los resultados que hoy nos presentan y estos premios que obtienen, damos cuenta de todo el trabajo que se realiza en esta universidad pública, a la cual desde el patronato universitario tengo el honor de presidir. Sin embargo, en este momento, en nuestra calidad de representantes populares del Estado de Hidalgo, a la diputada Maribel, a la diputada Yanet, a su servidora, pues lo recibimos con mucho orgullo y es un privilegio para nosotros formar parte de esta institución al igual que ellos. Así que solamente me resta felicitarles, doctores, a los tres. Y bueno, pues que sigan ustedes trabajando en la parte de la investigación y dando estos resultados por el bien del país. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Nos tomamos una foto? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!